En tierra de nuestras vidas, oh queridos, y perdona que Dios entre la miseria de su alma, de lo que vivo Señor, de lo que vivo. Cristo, en tierra de nuestras vidas, oh queridos, y perdona que Dios entre la miseria de su alma, de lo que vivo Señor, de lo que vivo. Señor, en tierra de nuestras vidas, oh queridos, y perdona que Dios entre la miseria de su alma, de lo que vivo Señor, de lo que vivo. Señor, en tierra de nuestras vidas, oh queridos, y perdona que Dios entre la miseria de su alma,